Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 28 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. El desalojo de al menos 25 puestos donde presuntamente se comercializaba droga al interior de la comunidad Tutunichapa en San Salvador, fueron removidos por autoridades de la Alcaldía de San Salvador, apoyados por miembros del Gabinete de Seguridad y elementos de la Policía Nacional Civil. El retiro de los locales que se encontraban frente al Hospital Médico Quirúrgico se realizó durante la noche del 27 de diciembre, de manera pacífica. Las acciones forman parte del plan de reordenamiento de la Comuna Capitalina. Desde el pasado 24 de diciembre, autoridades de seguridad instalaron un cerco militar en la referida comunidad, donde las autoridades han reportado más de 42 capturas de personas señaladas de pertenecer o colaborar con grupos delictivos. Salvadoreños de diferentes partes del país participaron en una procesión para conmemorar a los santos inocentes este 28 de diciembre. Las personas llevaron en sus manos decenas de imágenes del niño Jesús durante la caminata como agradecimiento por los milagros recibidos en su seno familiar. La Iglesia Católica instauró la conmemoración de este día como los santos inocentes en honor a los niños menores de dos años que murieron durante la matanza en Belén, ordenada por Herodes I, con el objetivo de matar al recién nacido Jesús. Posteriormente, la Iglesia decidió honrar a los niños muertos como los primeros mártires de Jesús. Antes de realizar la procesión, unas 400 personas se hicieron presentes en la parroquia Santos Niños Inocentes en Antiguo Cuscatlán para participar en una misa, que en esta ocasión fue presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador. Los vientos nortes y las bajas temperaturas continúan sintiéndose en el territorio salvadoreño. De acuerdo con los datos compartidos por el Ministerio de Medio Ambiente, las temperaturas van desde los 8.8 grados centígrados hasta los 24 grados centígrados registradas en las estaciones climatológicas ubicadas en la finca Los Andes, en Apaneca y Acajutla, en Sonsonate, respectivamente. Un equipo de la prensa gráfica se trasladó hasta la montaña transnacional El Pital, donde se registraron bajas de hasta 4 grados centígrados. El Ministerio de Medio Ambiente informó en días anteriores que El Salvador ya entró a la época seca y que se esperan al menos dos episodios de vientos nortes desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023. Para este miércoles, el cielo estará de poco a medio nublado en horas de la mañana y se descartan las probabilidades de lluvia para el resto del día. Luego que se conociera la muerte de dos reos que estaban recluidos en el centro penal de Izalco, representantes del movimiento de víctimas del régimen Movir externaron su preocupación por lo que ocurre al interior de las cárceles del país. Samuel Ramírez, representante del movimiento, lamentó que hasta la fecha no exista información oficial sobre las muertes de privados de libertad desde que se implementó el régimen de excepción hace nueve meses. Pidió además que se investiguen las causas de las muertes de todos los reclusos y que atiendan oportunamente a los reos que se encuentran enfermos. Lo último que conocen es lo que las autoridades de seguridad han confirmado sobre 90 fallecidos en centros penales. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.